hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este nuevo vídeo que nunca pensé que lo fuera a grabar algún día y si el día y pues ustedes ya están viendo obviamente en el título de qué se trata y se trata de mi colección de maquillaje y si me lo han pedido durante los años varias veces no digo que hayan sido muy insistentes pero si me lo han pedido varias personas y este y nunca lo hice digamos así porque no sé este por flojera por falta de tiempo por lo que ustedes quieran digamos así y pues el día de hoy dije bueno va este hace unos días arregle mis cosas ya pueden enseñarles a cómo está aquí la cosa digamos así y este bueno porque no digamos así pero tengo que advertirles este o sea yo sé que no es mi obligación digamos así pero hay todo tipo de personas en este mundo de youtube y fuera de él también que esté mi colección es mi colección este a la mayoría de las cosas yo me las he comprado a algunas cosas han sido regaladas y sé que tengo más de lo que yo necesito de lo que necesita una sola persona digamos así para o sea lo que tengo es para yo creo que al menos para otros 20 años digamos así pero también sé que este es mi gusto este es mi hobby como quieran llamarlo a alguien le gusta comprar zapatos y puede tener 80 pares de zapatos para un par de pies digamos así o sea de dos pies no más y este y no pasa nada ese es el gusto de esta persona este y este es mi gusto sé que tengo solamente un rostro solamente dos ojos este una boca y todo esto pero es mi gusto a otra cosa este no tengo cajones sumamente fancy schmancy por varias razones una de ellas es porque no he encontrado un mueble a que me me hubiera gustado y como para también pagar el precio que tienen los muebles digamos así porque hay muebles bonitos y todo pero a veces el precio es muy elevado digamos así y por otras razones que no quiero mencionar aquí digamos así y este y nada si se me olvida alguna cosa pues ya se la estaré escribiendo digamos así y esté alguna nota por ahí y nada entonces este pues si les gustaría ver pues qué tan grande o pequeña es mi colección que sé que es más grande que la de algunas personas pero también sé que es mucho más pequeña que la de otras tantas pues nada si les gustaría ver pues mi colección de maquillaje obviamente quédense a ver este vídeo y bueno primero empezamos por este mueble que tiene que tiene que cuatro a cajones y aquí lo que pueden ver es por el maquillaje no sé no se ha podido a maquillar mayor más bien quitar y este y vamos abriendo los cajones este es el primero y así es como quedó después de que lo limpie no hice un decluttering como tal digamos así pero así te haría algunas cosas el decluttering todavía este todavía este tengo que hacerlo realmente hay cosas que tengo que tirar digamos o sea otras tantas digamos así pero el lo que yo hice hace unos días fue más que nada este pues arreglarlo todo no y pues aquí pueden haber algunas de mis paletas este es como pueden ver aquí tengo las de urban decay la original la puse en la cajita que no estaba en su cajita aquí está la otra la segunda esta me la regaló a marilyn del canal belleza simplificada la naked smokey esta me la regaló a angeline este no me acuerdo de su canal cómo se llama este luego la la rosita y la naked heat fue la última paleta que yo compré de de urban decay y este me llama la atención enamorada pero pues no la he comprado pero aquí tengo un par de paletas de visu de las viejitas viejitas aquí tengo un par de a de slick a estas también son regaladas de slick a creo que estas o una de ellas al menos me las regaló me las regaló meli belleza o bueno y beliza luego aquí como pueden ver tengo unas esponjitas sin usar una bolsita que hay como correctores ahí si no lo recuerdo mal también tengo carmex o un como se llama un email y pues aquí unas cositas con esta sombra también fue regalo de una de ustedes hace mucho es un tono morado es de black radians es muy bonita esta sombrita tengo a sacapuntas y cositas así algunas sombras de estas que me regaló de la helen me regaló estas sombritas a mónica de mónica makeup art creo que ahora a eso su canal y su instagram ella es colombiana vino aquí hace unos cuatro años más o menos y pues eso es lo que vemos en el primer cajón bueno segundo cajón como pueden ver aquí tengo acomodadas pues la mayoría de mis paletas no son todas pero son a la mayoría hay algunas otras que las tengo en otro lado ahorita se las muestro y en este cajón estaban otras cosas antes creo que los labiales me parece y ya los pasé al último cajón si lo recuerdo bien ahora sí que los labiales si los tengo que limpiar hacer el decluttering cosa tirar los que no sirven y pues aquí tengo bastantes paletas tanto más recientes entre comillas como más viejas aquí tengo paletas de sueva paletas de beach cosmetics también de pixie beauty de urban decay de viciar la de dos of colors esta viejita de it's judy time y esta no la voy a tirar nunca este por por simplemente porque me cae muy bien judy y no se fue de las primeras paletas que yo compré algo de color pop otra de urban decay la de born to run esta de pat mcgraf a también de color drain 2 y esta está está la más más larga es de cat bond y no me acuerdo cómo se llamaba metals algo no a matt metal o algo así y este y pues debajo tengo otras tantas paletas algunas de urban decay y a las de las vice también la de lora una vieja de tu face en fin cajón lleno de paletas tercer cajón como pueden ver más productos a tanto para los ojos como para el rostro aquí tengo esas como cajitas entre comillas de plástico de yo que sé que que había aquí no me acuerdo y este pues tengo aquí el iluminadores tengo tengo productos este o sea rubores por ejemplo de de marca estos de maybelline esto es de h&m este es el iluminador de ese de una colección muy muy vieja ahí tengo algunos rubores de de milani de los de rosa este alguna vez de sani compré en el centro de aquí de la ciudad de méxico más productos de mac tengo mi polvo de airspun todavía sellado sin abrir un rubor de eso también viejito una sombra de mag de una colección que no recuerdo cómo se llamaba y como se llama enchantment la sombra no quiere enfocar ahí está y este un par de productos de color pop eso sí ya los tiene que estaban secos sombras de mi cabrilla viejitas rubor de aquí es una cajita que no encontré el producto pero bueno el rubor de de h&m un bronceador de milani otro rubor de otra marca aquí este iluminador de de mag de hace como dos navidades más o menos este iluminador de ofra que lo tuve que como pueden ver tuve que ponerle alcohol porque se quebró sin sin usar pero buena y sombras también de bisú así las como de estas son viejitas pero tampoco las quiero tirar y aquí tengo dos paletas así pero son de nabla y por el momento están vacías y pues el último cajón es de labiales y si tengo demasiados muchos muy muy viejos pero hace unos años se me dio por probar muchas labiales de muchas marcas y todo esto y esto si tengo que limpiarlo ya sé no necesito que alguien venga a decírmelo este tengo que checar uno por uno estos labiales y tirar los que de plano no sirven y aparte este ya sé cuáles me gustan cuáles no sé qué marcas y todo esto así que ya últimamente ni he comprado muchos labiales creo que la última vez me compré dos de l'oreal y esto fue hace mucho ya hace unos meses y ya entonces este pero aquí tengo mucho de todo digamos de color pop de varias colecciones este es de juay este qué color es este es melon me gustaba mucho aquí tengo varios de mac de colecciones en su mayoría otros chiquitos de juay este de nyx de yo que sé la y girl de jet cosmetics y de l'oreal también como pueden ver en fin tengo un buen de labiales y bueno pasamos a otro lado del mueble y este es un escritorio pero no tiene no tiene cajones así que todo lo comenté así aquí y como pueden ver tengo más paletas de sombras algunas están hasta el final así las acomodé y pues aquí tengo esta paleta de dos de dos colores esta de de huda beauty de las primeras que tengo esta es para el rostro de anastasia y no nicole guerriero estas son de color pop cuando ellos acaban todavía estas paletitas vacías y tenías que comprar tus sombras esto es de ofra de hace como dos navidades también tal vez y este esto es de benefit una este un producto bueno una quejita con varios productos para el rostro estas son de de nabla varias paletitas a la poison garden esta es la secret paletita esta es la primera me parece ay no la puedo sacar ay no quiere salir esta es la dreamy y esta es la blooming o como se llama soul blooming paleta y este de algunas de esta creo que nunca les hice la reseña o bueno la hice pero nunca la subí aquí está la cutie palette de esta si tengo la reseña aquí están los labiales de hace como también dos navidades más o menos o una navidad no me acuerdo este de tu face me encantan estos labiales y aquí están mis paletas de anastasia las que tengo y este creo que una está ahí atrás me parece este no quiero sacarlas pero ahí atrás pueden ver más paletas las de tu face por ejemplo la chocolate bombón este la chocolate gold la chocolate original no sé las de chocolate no y aquí tengo pues mis paletas de amris y la de la rosita esta de alisa edwards la riviera la norvina y la soltri perdonen si estoy grabando mal pero este no tengo forma de grabar lo mejor digamos así y este y aquí abajito a tengo mi cajita de bueno en esta cajita tengo pestañas postizas incluso aquí puse en lituana que son pestañas postizas y este y aquí la cajita de kaleidos makeup y aquí mis cajitas de sydney grace algunas y que tengo aquí ah bueno tengo estos paquetitos así vacíos de lethal cosmetics aquí falta lethal cosmetics todavía y este y pues eso es lo que hay de este lado bueno pasamos aquí arriba del escritorio y tengo esta cajita de dose of colors de hace como 2-3 años y aquí tengo muchas cosas digamos que quiero tener a la mano al menos la mayoría de ellas como son algunas de las pestañas postizas la cajita de llena de pestañas postizas también este el pegamento polvo para sellar otro polvo para sellar este aquí otra cajita de house of lashes para las pestañas esto es esto lo compré en ebay es como color switch pero chino digamos así tengo sombritas líquidas de de beach cosmetics nunca las he usado pero bueno este estas son de color pop y aquí están las sombras de stila las mismas este que también con brillito digamos así mi gloss y aquí tengo esta cajita que trate de enviarle también lo del maquillaje no se quita y aquí tengo también lo básico por así decirlo bueno básico entre comillas lo que podría estar en los cajones pero lo tengo aquí este como para tener cosas a la mano no hay varios rubores hay correctores hay rímel hay este delineador cosas para las cejas aquí están les digo prensedores iluminadores rubores etcétera y en este cajón hay de todo hasta mi esponja un delineador o un par de de iluminadores este este rizador de pestañas que nunca he usado estas cositas para las cejas en fin un cajón de un poquito de todo o bueno una cajonera bueno de este lado del escritorio tengo otra cajita si me gusta reciclar me gusta usar las cajitas bonitas tengo mis brochitas por aquí algunas ya usadas porque hoy me maquillé y está la mint for you también es de dose of colors me parece bonita la cajita es el color aquí tengo otras cosas de sidney gris pero pueden ver que también tengo pero tengo más paletas como la de natasha linona la de give me glow algunas que saqué como esta para usar más esta es de elfa con cuatro rubores esta fue un regalo el iluminador de catriz a algunos primers como este profesional por ejemplo este o hangover por ejemplo también mis bronceadores de physicians formula este no sé varias cositas así digamos tengo en en esta cajita color y bueno para terminar de grabarles mi colección de maquillaje más cajitas y esta cajita a la agarre para poner mis bases de maquillaje si tengo más de una y más de dos normalmente la gente tal vez tiene una o dos pero hay gente que tiene 48 y no pasa nada es su problema y este y pues aquí están mis bases de maquillaje bueno esta es pre base de marca jacobs pero lo demás son bases hablando de eso incluso una que es esta ni siquiera es mi tono la compré para ver si maquillaba a alguien o sea como para este tener no sé como práctica o algo así aquí está bueno estaba un cactus y ya no está vamos a ver qué hacemos con esta maceta y hay varias marcas como it cosmetics milani esta no me gustó tanto el tono como la base la de wet and wild que así es en mi tono urban decay jubias place beauty blender maybelline tampoco me gustó este pero puede ser el tono catriz de l'oréal de la mayoría sino de todas tienen mis reseñas la nut illusion de catriz la de nabla y esta es la que usé el día de hoy la true blend de color girl y pues esto es todo en cuanto a las bases de maquillaje y otro a nuestra cajita y otra cajita esta cajita me gusta mucho esta es de melt cosmetics alguna vez compré dos cositas y me encantó la caja o sea como se ve por dentro y como tiene labios pues aquí puse los labiales y otras cojitas pero este usé esta caja para los labiales y aquí están mis labiales a la mayoría de de dos of colors como pueden ver es todo lo que tengo de dos of colors este algunos tonos hace se repiten posiblemente no estén aquí pero los tengo dobles digamos así aquí tengo labiales de nabla cosmetics esta es la cajita de los glosses de fenty beauty de la navidad pasada y algunos algunos productos para el rostro estos son diferentes iluminadores este es de dos of colors de la colección de desi y kate y estos son iluminadores de jui me gustan mucho estos iluminadores este es moonstone de beca un par de labiales que digo estos fueron los últimos de l'oréal que compré uno rojo y otro nude un gloss grande de fenty beauty las sombritas de bisou que uso para debajo de la ceja y tres iluminadores de fenty beauty uno de tu face y no este es rubor esto pero esto venía como no sé si las dos cosas juntas no me acuerdo y pues lo último pues es para eso para fijar el maquillaje que realmente ya casi no tiene nada y pues tres cremas iguales para hasta aquí este vídeo lo estoy terminando con los lentes que casi nunca salgo con lentes ya aquí en el canal y pues nada espero que les haya gustado este vídeo este que no sé comentenme díganme no sé qué tal les pareció qué es lo que no esperaban tal vez ver en mi colección o sea qué es lo que les sorprendió algún producto o algo así todo en los comentarios y nada por favor suscríbanse a este su canal compartan este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales comenten cosas bonitas y les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye bye